Música Que el alma de nuestro hermano Hilario Ruiz Morales, por la misericordia de Dios, descanse en paz. Música Resucitó, resucitó, resucitó. Aleluya, 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 resucitó. Música ¿La muerte? ¿Dónde está la muerte? ¿Dónde está la muerte? ¿Dónde está la muerte? ¿Dónde es su victoria? Música Resucitó, resucitó, resucitó. Aleluya. Aleluya, 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 resucitó. Gracias, santadas al Padre, que nos pasó a su reino, doy ese libre de amor. Música Resucitó, resucitó, resucitó. Aleluya, 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 Aleluya. Resucitó, resucitó. Música Segundo misterio glorioso, la ascensión de nuestro Señor Jesucristo al cielo. Señor Jesús, por los méritos de tu muerte, resurrección y ascensión al cielo, te rogamos por tu siervo, para que le concedas el perdón de sus pecados, y le permitas subir al paraíso contigo, a participar de tu reino celestial. Música Todos te lo pedimos, Señor. Música 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 Yo tengo una corona ya en el cielo, que Cristo ha preparado para mí. Oí una voz del cielo que decía, hijo mío, no tardes en venir. Más yo no endurecí mi corazón, y a la voz de Cristo me humillé. Y me dijo, levántate conmigo, tus pecados con mi sangre yo lavé. Y me dijo, levántate conmigo, tus pecados con mi sangre yo lavé. Cuarto Misterio Glorioso, la Asunción de María del Cielo. Oh Madre Santísima, intercede en favor de nuestro hermano. Junta nuestras oraciones pobres y humildes, con las tuyas que son ricas y poderosas. Y preséntalas ante tu Hijo Jesús, para que el alma de nuestro hermano pueda conseguir más pronto la felicidad eterna. Señor Jesucristo, ten misericordia de tu siervo. Todos te lo pedimos, Señor. Todos, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, amas, es como la tierra, como el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Que eres un bendito sacudido del bien de Cristo. Gloria a Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por él y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dale, Señor, el descanso eterno. Que el alma de nuestro hermano Hilario Ruiz Morales, por la misericordia de Dios, descanse en paz. Así sea. Amén. 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 Calde a nuestro hermano, el descanso y el perdón. Calde a nuestro hermano, el descanso y el perdón. Concederé, Señor, el descanso eterno. Calde a nuestro hermano, el descanso y el perdón. Calde a nuestro hermano, el descanso y el perdón. Y brille para él la luz perpetua. Calde a nuestro hermano, el descanso y el perdón. Calde a nuestro hermano, el descanso y el perdón. Calde a nuestro hermano, el descanso y el perdón. Quinto misterio glorioso, la coronación de María como reina de cielo y tierra. Oh María, Madre de Jesús y Madre nuestra, acepta las peticiones que te hacemos en favor de nuestro hermano. Y te pedimos que le consigas de tu amado Hijo Jesús, la gracia de alcanzar misericordia. Y por tus ruegos, Madre mía, pueda participar más pronto del reino celestial. Señor Jesucristo, ten misericordia de tu siervo. Todos te lo pedimos, Señor. Señor, si por tu preciosa sangre lo has redimido. Que no perdones el río por tu pasión. Dale, Señor, el descanso eterno. Y nunca para él la luz. Que el alma de nuestro hermano Hilario Luis Morales, por la misericordia de Dios, descanse en paz. Así sea. Señor Jesucristo, ten misericordia de Dios. Señor Jesucristo, ten misericordia de Dios. Allá en el cielo jamás tembler. He ganado la batalla, la he peleado hasta el final. He acabado la carrera y he guardado la fe. Ya me aguarda una corona de justicia y de paz. Recompensa que su premio me dará el justo juez. Allá en el cielo, donde está Dios, una corona es para mí. Donde en mi nombre escrito está, con letras de oro, allá estará. Allá en el cielo, donde está Dios. Que eternamente yo viviré. Toda tristeza, todo dolor. Allá en el cielo, allá en el cielo jamás tembler. Padre nuestro, que estás en el cielo. Padre nuestro, que estás en el cielo. Hágase. 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 Tu voluntad. Tu voluntad. Así en la tierra, como en el cielo. Hágase. Señor. T vem Am Que nos ofende, no nos dejes caer en tentación. Padre Nuestro, Padre Nuestro, librarnos de todo un mar. Dios te salve, María Santísima, Hija de Dios, Padre Virgen Purísima antes del parto. En tus manos encomendamos nuestra fe para que la alumbres y el alma de nuestro hermano Hilario Luis Morales para que ruegues por él. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Nueva Señora, por nosotros. Dios te salve, María Santísima, Madre de Dios, Hijo Virgen Purísima en el parto. En tus manos encomendamos nuestra esperanza para que la alientes y el alma de nuestro hermano Hilario Luis Morales para que intercedas por él. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Santa María, Madre de Dios, Nueva Señora, por nosotros. Dios te salve, María Santísima, esposa de Dios, Espíritu Santo, Virgen Purísima después del parto. En tus manos encomendamos nuestra caridad para que la inflames y el alma de nuestro hermano Hilario Luis Morales para que lo salves. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Santa María, Madre de Dios, Nueva Señora, por nosotros. Dios te salve, María Santísima, templo, trono y sagrario de la Santísima Trinidad, Virgen concebida sin la culpa original. Amén. 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 una de las madrinas que tome la veladora que simboliza la cabecita de la cruz y se le entrega al hijo o hija mayor de nuestro hermano Hilario ahora pido a las madrinas que tome las veladoras que simboliza en los bracitos de la cruz y se las entregan a los siguientes hijos que sigan en edad o que estén presentes pido a una de las madrinas que tome la veladora roja que simboliza el corazón de la cruz y se la entrega al siguiente hijo o yerno pido a la madrina que tome la última veladora que está al pie de la cruz y se la entrega al siguiente familiar reciban estas veladoras son símbolos de Jesucristo es la luz que alumbra a todo ser humano pero estas veladoras también simbolizan la fe que recibió su padre de ustedes desde el comienzo de su vida cuando fue bautizado es la luz de la fe que se entrega hoy a ustedes los hijos porque va pasando de generación en generación hoy que oración estas veladoras una vez más hacen su compromiso de que en sus momentos de oración siempre le darán una pregaria a Dios para seguir pidiendo por su descanso eterno y hoy a tres años de su partida su padre de ustedes les dice queridos hijos míos cuando yo ya no me encuentre entre ustedes quiero que me hagan un favor muy grande traten de llevarse muy bien todos unidos como hermanos que son esfuércense por rimar a esas perezas que vayan surgiendo en el día a día visítense unos a otros con sus familias como cuando yo estaba entre ustedes para que así puedan seguir honrándome aún después de mi muerte porque para un padre no hay nada más agradable que ver a sus hijos muy unidos yo no estaré lejos de ustedes porque sé que me quedo en cada uno de sus corazones hijos míos y cuando alguno de ustedes le toque venir partir de ese mundo quiero que sepan muy bien que aquí yo los estaré esperando con los brazos abiertos para darles la bienvenida a esta su casa la casa de Dios esta canción se las dedica a su papá con mucho cariño para ustedes sus hijos y familiares los estados abiertos los estados abiertos los estados abiertos los estados abiertos son los estados abiertos son los que te llevaré la mente para recordarme para verlos de nuevo para darles un abrazo hijos de nuevo y los estados abiertos ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Que viva, que viva! ¿Y quién la llevó? ¡Que viva, que viva! La cruz, 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 la cruz. ¡Gracias! La cruz es un libro que en una lenguencia enseña la ciencia de la salvación enseña la ciencia de la salvación ¡Que viva, que viva la cruz, la cruz santa! ¡Que viva, que viva, Miguel la llevó! ¡Que viva, que viva, Miguel la llevó! ¡Que viva, Miguel la llevó! Dale, Señor, el descanso eterno Que el alma de nuestro hermano Hilario Ruiz Morales por la misericordia de Dios descanse en paz Así sea. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes. Ven conmigo a todas partes y nunca solo nos dejes, ya que nos proteges tanto tú como verdadera Madre. Haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pueden tomar asiento. La cruz ya permanece así de pie toda la noche, nada más la aseguran bien para que no se vaya a caer. Algunas personas también acostumbran a entregar la cruz a sus compadres. Si así lo acostumbran ustedes, pueden hacerlo sino hasta el día de mañana, como ustedes lo acostumbran. También les informamos que el día de mañana la cruz se lleva al pantón a las 8 de la mañana, para todos los que gusten acompañar. Buenas noches a todos. Buenas noches a todos.